Bueno, la perayá que vamos a ver hoy es la perayá, la última perayá de Berejit. El nombre, Bayegi, ¿es lindo el nombre? Sí, y vivió. ¿Está bien? Habla de la vida. Es lindo. Y esto es una perayá muy interesante porque no se ve el corte con la perayá anterior. Es como que sigue seguido. ¿Está bien? Como que sigue la vida de Jacob. Y así se concluye Berejit. Ya la semana que viene estamos empezando... Shemot. O sea que se va a saltear como 200 años de repente. ¿Está bien? Entre la última profecía que hay en Berejit. O sea, la última profecía de Berejit, ¿de quién sería? ¿De qué persona? ¿Quién tuvo la última profecía de Berejit? Yaacov. ¿Y quién tiene la primera profecía de Shemot? Moshe Raber. Moshe en la zarza. ¿Está bien? En la zarza. O sea, tenemos... Entre la última profecía de Yaacov y la profecía de Moshe... Mucho tiempo. Pasaron 209 años. Hay una... Hay una... Hay una guematria linda que dice... Redá, le dijo... Baja a Mitzrayim y después te voy a ir a... Redá suma 209. Como que es los 209 años de... ¿Puedo pedir la oficina? Gracias. Bueno. ¿Empezamos? Sí. Gracias. Gracias. Bueno. ¿Tienen donde dice Bayegi? ¿Estamos grabando? Sí, ¿no? Voy a... Empezamos con primero con la palabra Bayegi que ya suma... Es linda. Sí. ¿Está bien? ¿Cómo se escribe Bayegi? ¿Se puede...? No sé si se ve bien. ¿Se ve bien a ti? Fíjense si se ve bien. ¿Cómo escribo? ¿Se ve bien? Escribo como se escribe Bayegi, la pera ya. ¿Está bien? Y vivió es... Y vivió Bayegi. Y vivió. Y vivió Yaaco. ¿Cuánto suma Bayegi? ¿Saben? Seis. A ver. Acá tengo un seis. Diez, ocho y diez. Acá tengo un diez. Veintiocho. Acá tengo un ocho. Y acá tengo un... Diez. Diez también. ¿Está bien? Tengo diez, diez, ocho y cuatro. En total suma... Veinticuatro. No, veinticuatro. Tienes más diez, veinte, veintiocho. Veinticuatro. 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 Bueno. Este treinta y cuatro es muy interesante. Van a ver. ¿Cuándo Yaaco perdió a Yosef? Bueno, se pueden acordarse. ¿A los treinta y cuatro años? No. Ah. ¿Se acuerdan? ¿Qué era tenía Yosef cuando lo vendieron de esclavo? Diecisiete. Diecisiete, sí. ¿Está bien? Yosef tenía diecisiete años. Muy bien. ¿Cuándo lo encuentra de nuevo Yaaco a Yosef? Treinta. Yaaco tiene ciento treinta. Bueno, está bien que me dice ciento treinta y van a ver. ¿Y cuándo muere Yaaco? Ahora vamos a ver. A los ciento cuarenta y siete. De nuevo. Lo encontró a los ciento treinta y se muere a los ciento cuarenta y siete. O sea, ¿cuántos años vio Yaaco de nuevo con Yosef? Fue vendido a los diecisiete. Diecisiete. De nuevo. A los diecisiete años lo vendieron como esclavo. O sea, que Yaaco disfrutó de Yosef diecisiete años. Pongo el diecisiete acá. ¿Saben cuánto suma diecisiete? Diecisiete es la palabra? Tob. Está bueno. Que estos buenos. O sea, Yaaco tuvo diecisiete buenos años. ¿Cuándo? Cuando lo tenía Yosef cerca. ¿Están de acuerdo? ¿Está bien? Acá sería Tob. Tob es nueve. Estos seis. Y estos dos. ¿Está bien? En total diecisiete. ¿Está bien? Diecisiete años buenos de Yaaco. ¿Me siguieron hasta acá? Ahora Yaaco lo pierde a Yosef. ¿Está bien? A los ciento treinta años, ya es anciano Yaaco, baja a Egipto. Yosef le dice que baje. Se encuentran de nuevo. Muy bien. Y muere Yaaco a los ciento cuarenta y siete. ¿Hasta acá? ¿Me siguen? Entonces significa que de ciento treinta a ciento cuarenta y siete. ¿Cuántos años vivió Yaaco de nuevo con Yosef? Otros diecisiete. O sea, que los últimos diecisiete años de Yaaco también fueron Tob. Buenas. ¿Me enseñaron hasta acá? Yo tengo dos veces Tob. ¿Están de acuerdo que tengo dos veces Tob? Tengo dos veces diecisiete. Los primeros y los últimos. Fueron los años buenos de Yaaco, ¿no? Sí. Muy bien. Y ahora viene la palabra esta que dice, y vivió Yaaco. ¿Y cuánto suma vivió? Treinta y cuatro. Treinta y cuatro. Dos veces diecisiete. ¿Me siguieron? No, sí se vio con la matemática. ¿Está bien? O sea, las dos, esto, diecisiete. Por dos, sería treinta y cuatro. O sea, lo lindo, me parece que hay una insinuación de, y la vida de Yaaco, la vida más vivida, la vida más disfrutada, la vida que tuvo Consuelo, fue la vida que tuvo con Yosef. Que fue dos veces Tob. Sería el tomeo, como en Bereshit, ¿está bien? Entonces los treinta y cuatro años de Yaaco buenos, serían los treinta y cuatro años que disfrutó a Yosef. ¿Se entendió? Simpático, pero los numeritos entraron bien, ¿no? ¿Ral? O sea, ¿cuántos años Yosef no lo ve a Yaaco? Veintidós. También este veintidós es interesante, pero en otro tema. ¿En qué tema? En el tema malo, en el tema triste, porque ¿cuántos años Yacob no había visto también a su padre Ishar? ¿Se acuerdan cuando Yacob se tuvo que escapar? Yacob no ve a su padre veintidós años. ¿Y cuánto no lo ve Yosef a Yacob? Veintidós años. Ahí no es a nivel recompensa, ahí sería a nivel castigo. ¿Lo siguieron? ¿Por qué Yacob no lo vio veintidós años a su padre? Ahora me voy a agachar, me asiento de nuevo. ¿Está bien? No sé cómo está enfocado el pizarrón. Ahora enfocadme acá. Entonces, veintidós años y Yosef no lo ve a Yacob. Y veintidós años Yacob no lo va a descargar. ¿Por qué Yacob no lo ve a descar veintidós años? Porque se tuvo que escapar. ¿Por qué se tuvo que escapar? Porque le habían mentido, ¿no? Por la verajá. ¿Se acuerdan que se tiene que escapar? O sea, eso lo vimos a nivel ideal o a nivel castigo. ¿A nivel que estuvo bien o estuvo mal? No. Estuvo mal. ¿Y qué le pasó a él de nuevo? Le pasó a los días. ¿Todo vuelve? Porque es la Torah siempre muy estricto en temas de justicia divina. Especialmente con los abuelos. Pero si uno no lo analiza, no se da cuenta. Claro, claro. Muchas veces. Es verdad. Por eso la Torah es buena profundizada. Y mirá lo que pasó acá. Mirá lo que pasó acá. Ah, ¿te ha relacionado? Ah, guau. No me di cuenta. Esa es la idea. Son los link. ¿Se entendió? Entonces empezamos la pera ya. Ya tiene el tema de la vida de Yaacov. La vida mejor vivida. La vida con Yosef. Y vivió Yaacov en la tierra de Egipto 17 años. ¿Ven el 17 ahí? Ahí lo tienen. Y fueron los días de Yaacov, los años de su vida, 147 años. Nosotros sabemos que lleva los 130 porque lo dice ahí en otro lado. ¿Está bien? ¿Se acercaron los días de Israel? ¿Se acercaron los días de Israel? Bueno, no. No te necesito tener el azul de 130. ¿Entendieron, no? Dice. Y vivió en Egipto 17 años. Y murió en los 147. Entonces podemos deducir a quién la llegó. A los 137. Se acercaron los días de Israel para morir. Acá es llamado Yaacov Israel. Es el nombre más lindo. ¿Está bien? Porque ahora están todos al Israel unidos. Llamó a su hijo a Yosef y le dijo. Si ahora encontré gracia ante sus ojos, coloca por favor tu malo debajo de mi muslo y harás conmigo un favor de verdad. No. Lo ruego. Me entierres. Lo ruego. No me entierres en Egipto. Esperen. En Ibrice está más lindo. En Ibrice. Así está ahí, Marí. Gésed. Behemet. Yaacov le pide a Yosef que le haga una acción de Gésed y una acción de Emet. ¿Por qué lo llamó Gésed Behemet? ¿Y qué es lo que le está pidiendo? Que sea enterrado en Israel. ¿Entendieron? Sí. ¿Qué contexto? Puede ser. ¿Cuál es la diferencia de Gésed y Emet normalmente? Una es benevolencia y una es verdad. No sé. Gésed sería más, es de más, ¿no? ¿Emet qué sería? ¿Algo que tengo que hacer? Bill. Porque lo que debo. Justicia. Lo que debo es Emet. Y Gésed es de más. ¿Por qué le está diciendo que haga un Gésed Behemet cuando le dice que me entierre en Israel y no me entierre en Egipto? Como que le está pidiendo por el nombre de Abraham y de Isaac. ¿Qué? ¿Qué? Que se ha enterrado en Israel. Claro. Muy bien. Esperen. Primero vamos a decir, ustedes saben cuando se habla de, se dice, ¿qué es una, cómo se llama una persona que se encarga del entierro de alguien? ¿Está bien? O cuando lo acompañan al entierro, lo hacen, me lo ven, está metido, lo dicen, eso se llama Gésed Behemet. ¿Saben por qué se llama Gésed Behemet? Por esto. Por esto. Porque normalmente, si yo le hago un bien al otro, y él está vivo, es como que él me la debe, ¿no? Entonces todavía no es un Gésed Behemet, ahora segunda interpretación, no es un Gésed Behemet, no es la interpretación que dijimos recién, ¿eh? No es un Gésed total, 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 porque todavía no me puede devolver, te puede haber algún interés. ¿Cómo que te puede devolver? Si yo le hago un bien a una persona que vive, entonces él me la debe, ¿no? Entonces puede ser que yo tuve un interés, que interés tuve cuando le hice esa acción buena, que él alguna vez me ayudó también. Entonces es un Gésed totalmente desinteresado, ¿me siguen? Sí. Entonces dice, ¿entonces por qué el que se encarga del entierro se llama Gésed Behemet? Porque no hay nada que él te la devuelva, vos ya lo decidiste a él completamente porque lo querés, porque es el deber. Entonces lo llaman, es un Gésed Behemet. Gésed Behemet. Ahí no sería Gésed Behemet, dos palabras diferentes, sería un Gésed de verdad, claro. Sería así, como un Gésed de verdad, ¿entendrán? Sí. El otro es un Gésed a medias. Hay un Gésed a medias y un Gésed de verdad. De verdad sería que es completo. ¿Se entendió la primera interpretación? Sí. Y las personas que... Espera, esa es la que habíamos dicho antes, ahora vamos a ver otra. Las personas que se encargan de limpiar... Todos, todos se llaman Gésed Behemet, los que se encargan de... Ahí tienen que limpiar el cuerpo y bañarlo. Es muy difícil esa tarea, ¿no? Pero son gente muy pura, gente muy buena que sabe qué está haciendo, van a enterrar el cuerpo. En el cuerpo estuvo el alma. En el judaísmo no hay incinerar y quemarlo, que hoy en día está de moda. Y tirar el polvito en el río, jazzo. Dice, ¿qué es quemar y tirar en el río? No. Ah, pero igual el cuerpo no es lo principal, el alma es lo principal. Sí. Pero el alma estuvo un cuerpo. Entonces hay que respetar el cuerpo. ¿Qué significa destruir el cuerpo? ¿Qué significa quemar el cuerpo? No se quema el cuerpo. Hay que enterrarlo. Del polvo venimos, el polvo volverá. Se transforma. No, no, que la persona que hace la tabla de los dedos no tiene que ser familiar, ¿no? No, no, no. No tiene que ser o...? No tiene que ser familiar, ¿no? Si a veces invita a alguien familiar, si quiere hacerlo, puede ser que lo inviten. Pero no es que los familiares no puedan. Entonces el que lo hace es que no es como que... No me acuerdo, si está prohibido. Puede ser, depende de disinuto, de la madre. No me acuerdo, está bien. Que normalmente es alguien que está encargado en el cementerio que hace eso. Y normalmente si quiere algún ser querido darlo, viene y lo ve. Una pregunta... Pero no fuimos a esa de enterrar. Está bien, si quieren preguntar. En el tierro. ¿Qué es la zona de una persona que tiene un tatuaje? ¿Es verdad que le arranca? Ahí vamos, después vamos a ver. Si quiere un día vemos la zarajo. Que se hace con el tema del tatuaje. Después vemos, está bien. Que yo le paro el zarajo, ¿eh? Pero después vemos. No sé, no sé. No quiero decir. Por ahí, no es al acá y es al acá. Déjenme ver. No sé. Está bien. Bueno. GESEL de EME. Entonces, ¿me podés hacer un GESEL de EME? ¿Por qué un GESEL de EME? Porque es un GESEL de EME porque es que es completo el GESEL. ¿Se entendió? Segunda posibilidad. GESEL de EME. EME sería lo que se debería. Y GESEL de hacer de más. ¿Qué es lo que debería obligatoriamente el hijo encargarse del padre? Entenarlo. ¿No? Esa obligación que se entierren es lo básico, ¿no? Que lo entierren al cuerpo que falleció. Sí. ¿Pero es una obligación que lo hagas en Israel? No. No. Entonces, Yacón, ¿qué le está pidiendo? Más adelante. Ser enterrado en Israel. Entonces, está pidiendo GESEL de EME. ¿Se entendió la segunda? EME sería que te encargues de mi entierro. Pero eso no me alcanza con eso. Yo quiero ser enterrado en Israel. Dios le prometió a Yacón que ibas a ser enterrado en Israel. Entonces, te pido a Yosef que te dediques y que me lleven a enterrar en Israel. A pesar que Yosef es el rey de Egipto, ¿no? Que no es normal que lo dejen salir. Pero, por favor, ¿se entendió? El segundo, GESEL como más que EME, como EME es hacer lo correcto, y GESEL es hacer más que lo correcto. Y acá, Yacón le está pidiendo algo así. ¿Por qué? ¿Qué es esto de coloca tu mano debajo de Milagros? Fija, esa era la forma de, es simbólico, y tiene que ver con el, no, tiene que ver con el Pris Milagros, con el Pris Milagros, el pacto. Entonces, como que hay un, si va a jurar un juramento, como que jura por el pacto. ¿Está bien? Ahora, exactamente como se hacía, si es simbólico, no sé, está bien. Pero, ¿entendieron? Por eso en el pacto, lo que le quiere decir a Cón que, Yosef, tenés que cumplir lo que me está, para que lo cumpla, ¿entendieron? Lo vimos dos veces, lo vimos también con Elieza, cuando tiene que ir a buscar esposa. Ahí también le dijo, que jure por el pacto. Normalmente tiene que ver con el Pris Milagros. ¿Está claro? ¿Por eso lo hacían solo ellos o todo el mundo? No, tenemos dos casos naturales, no sé, no tenemos, debe ser que era algo de la familia. Pero no es nada raro, no imaginaste. ¿Está bien? ¿Está diciendo qué? No sé, debe ser, por mi Bris, por mi pacto, que jura, no sé, no sé, ¿está bien? Ulaira como que se subyugaba al servicio de hacer eso. ¿Cómo se inclinaba? ¿Este anterior? Seguimos. Yaceré con mis padres, me alzarás de Egipto y me enterrarás en tu truco. ¿Dios le había dicho eso? Aló y alé. Te haré subir, bajarás a Egipto y te haré subiré. Y te haré subir, o sea, enterrado en Israel. Le contestó, ¿qué le contestó a Yacer? Haré como te me pediste. Le dijo ya, conjúramelo. ¿Por qué lo hizo curar? ¿Que no confía en el hijo? ¿Sabe que es mucho pedir? Claro, es importante. ¿Por qué? Porque Yacob sabe que puede pasar que el faraón no lo deje salir. Pero entonces ya sabes que le va a decir ahí, el paparón, le juré a mi paparón. O sea, el juramento es algo súper importante. No porque Yacob desconfía de Yosef. Para que eso sea fuerte, para que lo haga. ¿Entendieron? Juramelo. Vemos que el tema de jurar para Yacob es muy importante. O sea, el tema de la palabra para Yacob es importante. Yacob, si se lo juró, entonces Israel, ¿quién es Israel? Yacob, se prosternó hacia la cabecera de su lecho. Y acá todos preguntan, ¿qué ellos? ¿Yacob se prosternó a Yosef? ¿El padre se prosternó al hijo? ¿Qué prosternó? Se prosternó, ¿cómo se arrodilló? Pero en verdad está... ¿Se acostó o significa? ¿Pero dice que se prosternó a Yosef? No. ¡No! ¡Hacia la cabecera de su lecho! Entonces lo que pasó es que está aparentemente... Le dijo, Yosef, ¿me podés hacer esto? Y Yosef dijo, claro que sí. Por favor, jurámelo, sí. Y ahora Yacob le quiere agradecer a Dios. Es como que se prosterna a Dios. No a Yosef. El papá no se va a prosterna a Dios. Ante su lecho hay que ver que representa. Pero estaba en la cama, o estaba medio enfermito. Y por eso comí todo y quiso Dios. Como hay una misma, le prosterna más ante Dios. En otra palabra lo dice como odalia. Agradecimiento a Dios. ¿Se entendió? No a Yosef. Primer texto cumplí. Segundo. Fue después de estos hechos que se le dijo a Yosef, ¡He aquí tu padre está enfermo! Después de estos hechos... Pará, ¿qué pasó ahora? ¿Se fue Yosef o se quedó? Parece que pasó un tiempo, se volvió. Le dicen a Yosef, tu papá está enfermo. Tomó a sus dos hijos con él. A Menashe y a Efraín. Le avisaron a Yacob diciendo, ¡He aquí que tu hijo Yosef vino a ti! ¿Está bien? ¿Por qué Yosef escucha que Yacob está enfermo y lleva a Menashe y a Efraín? ¿Para qué lo lleva? Para que le dé a Berajá. Para que le dé a Berajá. ¿Qué quiere? Recibir la Berajá de su padre. O la Berajá del abuelo a sus hijos. Y van a ver qué flor de Berajá recibe. Porque aquí nos vamos a enterar que... Algo muy importante. Que Menashe y Efraín van a ser dos tribus de Israel. Tenía que haber sido una tribu sola. Si son los hijos de Yosef. ¿No? Pero acá nos vamos a enterar que se convierte en dos tribus. Y Yosef lo lleva para que le dé a Berajá al abuelo. Miren. Dijo Yacob, ¡He aquí que tu hijo Yosef vino a ti! Entonces se esforzó Israel. ¿Qué vemos en se esforzó? ¿Qué usa Israel? No. Israel es algo bueno. ¿Pero por qué se tiene que esforzar? Porque estaba muy enfermo. Porque estaba muy enfermo. Eso vemos. Estaba muy enfermo. Le cuesta levantarse. Y se sentó en la cama. Dijo Yacob a Yosef. El Altísimo Omnipotente es El Shaddai. Este es el nombre de Dios de las Berajot. Que pasó de Dios a Abraham. Abraham a Iskak. Iskak a Yacob. O sea, de Dios a todos. Pero Abraham a Iskak. Iskak a Yacob. Yacob a Yosef. Es importante que aparezca este nombre. Es importante que aparezca este nombre. Es importante porque ahora viene Yosef. Se mostró a mí en luz. ¿Se acuerdan? ¿Dónde era luz? Betel. Betel. ¿Se acuerdan cuando Dios se le apareció en Betel? Varias veces. La primera vez en la escanera. En la profecía de la escanera. Después cuando volvió a Israel. Varias veces. Y a Yacob Dios se le apareció a Badeel. ¿Y qué me dijo Dios en Betel? Que la tierra de Ignat y me bendijo. ¿Qué vemos? Que Yacob para bendecir a Yosef. Recuerda la verajar que recibió él de Dios. Es como que la está pasando. Y me dijo. He aquí que te fructificaré. Te aumentaré. Y te pondré por congregación de pueblos. Acá es importante. Yacob ya tenía once hijos. Todavía no había nacido Biniamim. ¿Y qué le dijo Dios a Yacob? Ahí en Betel. ¿Está bien? Gol. Gol. Ukeanamim. Y emimeca. Van a ser otro goy de ti. Y un keal amim. Saldrán de ti. ¿Qué goy? ¿Un pueblo? Gol en hebreo también significa pueblo. Y goy en hebreo también significa tribu. ¿Me siguen? ¿Qué quiere decirle Dios a Yacob cuando lo bendice y le dice va a salir otra tribu de ti si ya había tenido a todos los hijos? ¿Entienden la pregunta? La verdad es que no había tenido a todos los hijos. Todavía faltaba Biniamim. ¿De qué aprende ahí de Yacob? Que va a tener otro. Que va a tener otro. ¿Entendieron? Va a tener otro que va a ser tribu. Muy bien. Biniamim va a ser tribu. Pero miren lo que le dice Dios a Yacob. Y saldrán otros amim. De Yacob no salen muchos pueblos, ¿no? De Yacob salen tribus. ¿De qué otras tribus podrá salir si ya va a decir que va a salir Biniamim? Ukeal, Amim y Emimef. ¿Qué otras tribus van a salir? De Menashe y Efraín. Exacto. Ahí Yacob cantó. Yacob cantó que le está diciendo que cuando recibe esa profecía de Yacob todavía no sabe todo este futuro de Yosef y los dos hijos de Yosef. Pero ahora Yacob entiende. ¿Qué entiende? Que van a haber otras tribus más. ¿Pero qué otras tribus más? ¿Las tribus son todos los hijos de Yacob? No. O sea que de Yosef se va a dividir en dos tribus más. Entonces, ¿cuál sería el número total? ¿Son doce o trece? Siempre decimos, somos doce tribus, ¿no? Pero si multiplicamos a Yosef por dos. Sí, pero no se los cuenta Yosef y hay uno más que no se los cuenta. Bien, bien. Digo, en verdad se cuentan doce. En verdad. Y Levi no se los cuenta normalmente. Claro. Porque Levi sería que está esparcido donde está bien la tribus de Yosef. Pero en verdad, si hacemos el número, tenemos dos números lindos. El doce y también el trece. Trece gematria y jave. El trece es la gematria de la palabra e-jave. Aleph 1, G-8. O sea, es jave quiere decir que creemos en un dios único y también que estamos unidos de Yacob. ¿Se entendió? Entonces le dice, te pondré como congregación de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por propiedad eterna. Por propiedad eterna. Entonces, estoy en los últimos tres. Entonces, ahora tus dos hijos, acá va, acá se lo dice, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que yo venga a ti a Egipto, son para mí, Efraín y Menashe, como Rehubén y Shimon. ¿Qué quiere decir? Dos hijos importantísimos. Si son como Rehubén y Shimon, Rehubén y Shimon es tribu. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que ahora Menashe se transforma en tribu y Efraín se transforma en tribu. Es una bendición muy grande para Iosef, ¿no? O sea que Iosef se lleva doble tribu. O sea, que ahí Iosef se lleva la primogenitura. Esa es la que está hablando. Porque la primogenitura, ¿quién se le llevaba? El mayor. Y era Rehubén. Pero aparentemente, eso es lo que pasó, Rehubén la pierde y se la lleva a Iosef. ¿Está bien? ¿Dónde lo tenemos literal escrito esto? Lo tenemos en dos lugares. Uno en Dibre Amin, en Dibre Amin dice, y Rehubén la perdió y se la dio a Iosef. Y también lo tenemos en la Berajá. Cuando van a la Berajá, le dicen, Rehubén, a pesar que sos mi promogénito, como que hiciste algo que te lo hizo perder. ¿Qué es lo que hizo Rehubén? ¿Se acuerdan? No importa. Ahora no tiene un trapo, que hay que analizar qué pasó ahí. Algo grave pasó. Con Vila. ¿Está bien? Pero por eso la perdió. ¿Y quién se la ganó? Iosef. Ahora, Efraim y Moumenashe, ya termino. Es como Rehubén y Shimon. Interesante. Otra cosa. Que Efraim y Moumenashe suman lo mismo que Rehubén y Shimon. El valor numérico. ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Cómo? Efraim y Moumenashe es como Rehubén y Shimon. Claro. Que son tribus. No. Y también el valor numérico. Es igual. Efraim y Moumenashe es como Rehubén y Shimon. Ay, qué bueno es esto. ¿Me siguieron? Sí. Está bien. Está acá. Es increíble. Y Osef recibe segunda recompensa. No. Hasta aquí hoy. No. Seguimos. No. No.